Hola, estamos acá en Chicalindo. El municipio planificó a través de un proyecto directo y también del Consejo de Cultura una actividad muy importante que es recuperar las tradiciones de lo que son las esquilas. Se practica una esquila en la mañana con varias ovejas que se le cortó la lana. Las tijeras, la costumbre antigua y también después se aprovecharon algunas instancias de entregar algunas cosas de comer, preparadas de algunas partes de un cordero y de 19 corderos. Y después se hicieron los asados y se iniciaron a servir más o menos una y media de la tarde. Y en realidad terminamos más o menos a las 5 con la atención de casi 700 personas. Creo que ha sido todo un éxito. La gente está muy contenta. En realidad esto sobrepasó un poco las expectativas que teníamos. porque la gente busca más que comer quisiera nuevamente repetirse las corderadas que se hicieron. Se agotaron las tortillas de rescolgo, el pan amasado y el mote con huesillo y muchas cosas más. Yo creo que esto nos da una señal de que San Carlos tiene gente para hacer cosas. Tiene entusiasmo de la gente para participar. Y tenemos que estar permanentemente metidos en esto. Y aprovechar y utilizar nuestra naturaleza, nuestros lugares, nuestro interés y también el de la comunidad. ¡Suscríbete al canal! La historia y los demás El banderín comunal y la piocha institucional Tenemos también un reconocimiento especial para Don Delfín, Sejudo de la Palma. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!